de la ciudad Bolívar participaron de la movilización por el respeto a la vida, en donde el objetivo principal fue resignificar territorios para la niñez. En la jornada se realizaron diferentes actividades artísticas y culturales. Alejandra Sosa, nuestra reportera digital informa. Estampada de camisetas, circo, música y arte, fueron algunas de las actividades que acompañaron la movilización por el respeto a la vida en la localidad de Ciudad Bolívar, donde participaron familias, niños y habitantes de la UPZ 68 del barrio del Tesoro. Es un evento donde se resignifica el territorio para la niñez, para la primera infancia. Lo más importante es decir que no queremos que los niños estén dentro del conflicto, queremos que los niños tengan derecho a jugar, que tengan derecho al arte, que tengan derecho a ser felices. Son muy buenos, ellos empiezan a conocer más niños, se divierten y pues se entretienen ellos. Con el lema, resignificando territorios para la niñez, se realizó dentro de esta jornada una cartelera en donde la comunidad, por medio de colores y dibujos, plasmaron sus mensajes por el respeto a los derechos de los niños. La vida es lo más valioso para cualquier ser humano, afirman las familias que participaron dentro de esta movilización. Este tipo de eventos son importantes para nuestros niños y niñas y también en profundidad para nosotros y nosotras como mamás y papás de nuestros niños, ya que nos recuerdan obviamente la tarea que debemos tener todos los días, de estar con nuestros niños, de apoyar la formación de manera permanente hasta que lleguen a su etapa de adultos. Informó su reportera digital Alejandra Sosa para Noticias Capital.